Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video de Yablog ya esta vez con Bluey y de nuevo sin bingo porque no se donde esta mi hermanita pero me dijo que estaba transformándose en un superhéroe así que tenemos que ir a buscarlo y vamos a transformarnos en un superhéroe y nos vamos a transformar en el superhéroe mas fuerte de todos que va a ser el superhombre y ese es superman si 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 uy miren la cara de enojado que tengo no puede ser pero podemos volar con superman se puede volar muchachos y así podemos encontrar donde esta bingo vamos a encontrarnos por aqui y a ver que encontramos uy parece que aqui hay mucha gente muchos superhéroes y villanos peleando es nuestro deber pelearnos con ellos toma 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 ven para aqui ven para aqui ven para aqui estas a una de vida y yo te voy a vencer te estoy tirando rasos laser pero no se mueren uy acabo de matar a alguien con los rasos laser vengan para aqui puño 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 toma 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 yo puedo volar y tu no puedes volar quien me habia hecho daño fuiste tu toma un super viento oh oh lo he congelado y ahora lo puedo golpear toma 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 soy superman soy la mas poderosa toma ven para aqui toma 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 me voy a tirar rasos y aqui los flashes siiii tomen 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 soy muy poderosa que me esta rodeando es es flash pues te le tengo flash con un super soplido asi toma 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 no lo pude derrotar pues no importa ven para aqui no importa que tan rapido se hace voy a golpear ven aqui el es el mas rapido pues yo soy el mas veloz volando volando vamonos y aqui hay mas super soplidos en peligro no importa porque yo voy a detener a todos los villanos vengan para aqui vengan para aqui vengan para aqui te tiro aqui unos rasos laser a ti ven 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 que tienes poca vida ven aqui ven aqui ven no te no esconderas no digan por mucho tiempo no podras hacer nada ven ven sales aqui vamos hay que volar un poco que no se que paso que me han arremetizado esta curando la vida eso no puede ser posible vamos a golpear este flash el que antes me habia atacado no lo pude ser anda censurio nos rayou yesisii tooooma hay un panthera anegra no puede ser hay mucho sun Reunidos muchachos, esto es Muy increíble ¿Es de quién es? ¿Se está curando? Pues no voy a dejar que te cures Toma, creo que era Deadpool Y por eso se estaba curando mientras Estaba haciendo cosas, porque no sé si saben Que Deadpool es inmortal Y nosotros vamos a volar y golpear Volar y golpear, volar y golpear Toma, 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 toma Vamos a matar a la Hombra Araña Sí, 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 porque somos de Situaciones diferentes, ven para aquí Toma, 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 obviamente Sí, lo he vencido, estamos derrotando A todos, les dije que Superman Era el superhéroe más fuerte De todos, miren lo que voy a hacer Ahora, tomen rayos Laces, sí Vamos ¿Quién me ha disparado? Mini Sultron, eh ¿Tú eres Sultron? Pues toma Ultron, toma, tú y tus Mini Sultron Ven para aquí No, 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 no Ultron, chicos, no peyes Me han vencido, me han vencido Y es momento De transformarnos en otro superhéroe ¿Ustedes quieren creer? Yo digo que ¡El Hombre Araña! Sí, porque el Hombre Araña también Es un superhéroe genial Vamos a columpiarnos A ver cómo se columpia No sé cómo columpiarme ¡Ay! ¿Me columpio así? Perfecto, nos columpiamos A ver, ¿me columpio? Sí ¡Me columpio! ¡Me columpio! ¡Vámonos! Me columpio porque soy El Hombre Araña Y aquí hay un villano ¡Te atrapó! ¡Estás atrapado! Y ahora toma, 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 toma ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ay! ¡Pero se sigue moviendo! ¡Eso no está muy atrapado! ¡Toma! ¡La atrapó nuevamente! ¡No te podés mover! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ay! ¡No la puedo atrapar, muchachos! ¡Ahora sí! ¡La atrapé! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡La atrapó! ¡Nuevamente! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ey! ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡Ven aquí! ¡Te voy a atrapar! ¡Te voy a atrapar! ¡Porque soy El Hombre Araña Y no puedes contra mí ¡Ven así aquí! ¡Ven aquí! ¡Está aquí escondido! ¡Él cree que no lo he visto! ¡Toma! ¡Una nueva víctima! ¡Ven! ¡Tom, tam, 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 tam! ¡Tom, tam! ¡Ven aquí! ¡Ey! ¡Pero se ha acabado contigo! ¡Ey! ¡Esa era mía! ¡Cómo te robas mi kill! ¡Estás muy atrevido! Toma, 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 toma. ¡No! ¡Se está escapando nuevamente! ¡Spiderman, segundo! ¡Atrápalo! Somos Spiderman, tenemos que atraparlo. ¡Vamos! Me columpio. Me columpio y no te vas a escapar de mí, visano. No puedes huir de mí para siempre. ¡No puedes! Ven a ese kit. ¡Esto es atapado! ¡Toma! Toma, 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 toma. No puedes huir de mí para siempre. ¡No, no puedes! ¡Ya lo dejé a uno de vida, muchachos! ¡A uno de vida! Pero eso no importa porque vamos a elegir un nuevo superhéroe. Esta vez voy a hacer Iron Man. ¡Uy! ¿Estamos volando? ¡Sí! Eso es como Superman. A ver, ¿y cuáles son los poderes de este héroe? Vamos a verlo. Aquí hay dos héroes villanos peleando. A ver, estos son rayos láser. Ok, parece que hicimos un poco de daño. Nos bajamos nuevamente. Tomen, tomen, rayos láser. Rayos láser de Iron Man. ¡Uy! Estos son cohetes. A ver, ¿qué hacemos con los cohetes? ¡Cohetes! ¡Cohetes! ¡Uy! Me están empujando. Vamos a volar. Volamos hacia aquí. Toma, cohetes. ¡Cohetes! ¡Uy! ¡Qué poderes tan fuertes! A ver, toma. Le quiero tirar un super rayo láser, pero no puedo. No puedo tirarlo. Ah, es un propulsor, no es un rayo láser. Bueno, aquí te tiramos rayos láser, cohetes. ¡Cohetes! Sí. Pues Iron Man, digo, está muy poderoso. Porque puedo volar. Así. Volamos y tirar cohetes. ¿Este quién es? Es Thor. Se supone que Thor es amigo de Iron Man. Así que no debería hacerme daño. A menos que yo lo ataque. No. Este es el que me ha matado. El señor de barro. ¡Sobre él! Es un guisano muy malvado. Hay que ir sobre él. Toma. Como Iron Man. Lo he vencido. Y ahora. Aquí hay otro. Atemorizando a la ciudad. Le disparamos. Ultron. También es mi enemigo. Y le disparamos. Thor. ¿Tú también quieres un poco de esto, Thor? Ven aquí. ¡Oh! ¡Ay! Me están controlando la mente. Me están controlando la mente. No sé qué es esto. ¡Ay! Diverenme. Vamos hacia ahí. Que se encuentra un amigo que es Hulk. A ver quién está aquí. ¿Está Deadpool? Uh-oh. No. Deadpool me va a matar a Thor. Me están controlando la mente de vuelta. ¿Quién es? No sé quién es el que me... ¡Ah! ¡Eres tú! ¿Con qué eres tú? Me has matado antes. Ven aquí. Ven aquí. Yo también puedo volar. Ven aquí. ¡Poetes! ¡Toma! Me has matado antes. ¿Cómo te atreves? Y ahora. Yo voy a ser. El que mata a Deadpool. No me importa que se cure. Toma. ¡Toma! ¡Uy! Me va a matar. Deadpool me va a matar. No. No me eres. ¡No! Estuvo muy cerca de matar a Deadpool. Muchachos. Esto estuvo muy increíble. No puede ser. Vamos a transformarnos en un último superhéroe. Y hasta la próxima podemos competirnos en villanos o... Bueno, pase de juego no. Villanos o superhéroes. Y me voy a transformar en... El Capitán América. Así que si quieren que juegue más este juego. Pero como dice no. No olviden dejar su like y suscribirse para más videos como estos. Adiós.